Y que puede hacer como en el cuento aquel, que por más fue lo que quiera ser, que te damos más. Tú me hiciste con tu deseo, pero ya te he hecho tan bien, en algún corazón. Tú me hiciste con tu deseo, tú me hiciste con tu deseo, y tú me hiciste con tu deseo. Tú me hiciste con tu deseo, y tú me hiciste con tu deseo. Tú me hiciste con tu deseo, y tú me hiciste con tu deseo. Ya no puedo vivir, quiero sentir poder.